Galería de Arte 13, punto de encuentro para el arte chileno contemporáneo. Apoyo permanente para la difusión cultural presenta Entre calles Carlos Maturana Bororo Pintor chileno, perteneciente a la llamada escena de avanzada o generación de los 80. Grupo de artistas caracterizados por su intención de recuperar la pintura, el gesto y el carácter lúdico del arte. Su pintura gestual, ligada al brochazo naif, pasea por lo abstracto y lo figurativo con una mancha directa y chorreados expresivos donde la intensidad y la pasión dan forma a distintas dimensiones y perspectivas de lo cotidiano. Conozca a Bororo y su obra en Galería de Arte 13. Galería de Arte 13, crecer en la cultura. Galería de Arte 13, proced 있지만, la plantación ya diste! alegrado conté por eso es uno que ha교ado a Bororo. Este es un buen campo de mechanos que te42 Un campo stabilize en un campo y Municipal R UCAP final conний mar. Gracias por ver el video.